Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal. Hoy os traigo un videazo sobre cómo farmear equipamientos legendarios, dónde farmearlos y en qué consiste dicho modo de juego, que sinceramente es el modo de juego que más me gusta de todo el juego. Hay otro que también tiene algunos detallitos que hacen que podría ser el modo de juego que más me gustase, pero como de momento he visto que es un modo de juego que a priori completas una vez y ya está, espero que no sea así a la larga, no me ha terminado de gustar tanto como este y es que este modo de juego va a consistir en unas fases de progreso que van a durar creo que son unos, un total de unos 4 días, no tengo claro si son 3 o son 4 días, mañana de hecho, mañana no, creo que pasado saldremos de duda y nada más y nada menos estos modos de juego se basan en el cooperativo, cosa que también es importante porque significa que no consumiremos este tipo de estamina, sino que consumiremos, en este caso, energía de nuestros personajes. Si estás atento a los vídeos de My Hero Academia, no te olvides de suscribirte que hay un montón de contenido, tienes un montón de contenido también en el canal, así que si acabas de descubrirlo, por favor, suscríbete, es totalmente gratis. Te agradecería también que compartieses el vídeo con tus amigos y recuerda, al final del vídeo, si te ha gustado el mismo, por favor, dale un pedazo de like. Así que vamos para allá a Gen Z Assessment, este modo de juego que sinceramente me tiene enamorado, una completa maravilla. Vamos a analizar la interfaz de arriba a izquierda, o sea, de arriba a izquierda a abajo a derecha para intentar no dejarnos absolutamente nada y posteriormente os pondré una rant que me he hecho esta mañana en directo, cosa que también os agradezco. Seguidme en Twitch, que estamos en directo todos los días y hoy, de hecho, dentro de... Cuando estoy grabando esto, dentro de 40 minutos tengo que estar en directo porque empiezan las primeras Guild Wars de My Hero Academia. Tengo muchas, muchas ganas de probarlas. Pero bueno, aquí tenemos los rankings, que es básicamente los rankings de cada uno de la gente que ha puseado en los distintos mapas que hay. Como veis, de momento hay tres mapas, imagino que a la larga o irán rotando estos mapas o irán añadiendo bastantes más. Yo imagino que habrá tres cada una de las rondas o cada una de las seasons. Porque ahora os explicaré, este modo se divide en seasons y se divide también en rondas que van cambiando cada X días. Como es la primera vez que tenemos esto, realmente no sé cuánto va a durar cada season. Con lo cual, vamos calmados y obviamente en el futuro si os puedo actualizar más información y explicaroslo de una forma más sencilla o con más información, pues os lo diré en un futuro. Como sabréis, yo no he jugado la versión taiwanesa, así que puedo ir un poquito perdido al respecto. Como estáis viendo por aquí, pues bueno, yo tengo una puntuación dependiendo de cada uno de los mapas. Como veis, precisamente en el primer mapa no estoy liste, es decir, no me he hecho este mapa en una dificultad suficientemente alta como para entrar en el ranking. Luego por aquí... ¡Oye, oye! Ah, vale, perdón, que yo estoy en el rango 30. Disculpadme, ahora os explicaré también esto. En el primer mapa estoy en el 448, que es una posición bastante negativa. Por aquí tendríamos la posición 742, que en este caso aparece el nombre de mi colega porque lo hice en la piedra, en la llave de mi colega, que ahora os explicaré cómo funciona esto. Y lo mismo también en Forest Training, donde también lo hice aquí con Russell y con Mario, que son los dos con los que suelo hacer este tipo de eventos. Y como veréis, progresamos hasta el piso 12, un piso en el cual podemos conseguir recompensas bastante interesantes. Os explico, es muy pero que muy sencillo. Para conseguir recompensas en este modo de juego, nosotros cada 3 o 4 días, no lo tengo del todo claro, vamos a conseguir un ítem muy pero que muy parecido a este. Este ítem en particular yo ya lo tengo roto porque esta semana, cuando intentamos hacer esta piedra, hubo un montón de lag y fue totalmente imposible jugarla. En el caso de que hubiese completado esta piedra, yo tendría un ítem totalmente... Bueno, tendría este mismo ítem, pero podría seguir progresando. ¿Qué significa que la tengo rota? Significa que la he perdido y que la tendría que reparar. Para repararlo, como estáis viendo, tendría que gastarme 20 monedas, pero en este caso no tengo ningún tipo de necesidad de hacerlo ahora. Es posible que lo haga en directo, pero básicamente para seguir progresando mi llave, lo que sería mi tarjeta, tendría que gastarme 20 moneditas y en el caso de que la volviese a romper, pues tendría que volver a gastarme las moneditas para progresar. Pero básicamente no me voy a ir directamente a esta parte de aquí, sino que nos vamos a quedar en la parte del medio. Como estáis viendo por aquí, aquí siempre va a salir el mejor try que tengáis una semana. En este caso yo tengo el forest training, que nos hicimos el piso 12 con esa dificultad y en ese tiempo. Con ese piso hecho, lo que voy a conseguir son las recompensas que vemos por aquí. Aquí sale el cofre que voy a conseguir al final de la season, perdón, de la season no, al final de la ronda, que acaba en un día y diez horas. Y si yo no progreso más en lo que sería la season o las rondas, pues yo me quedaría con estas recompensas, que se tratan de dos equipamientos legendarios, 37 ítems para subir nuestros equipamientos y también dos ítems para bustear nuestros equipamientos. En el caso de que mejorase mi piedra o mejorase la piedra de otro aliado y hacerla en tiempo, que ahora os explicaré cómo funciona esto, en lugar de conseguir dos ítems legendarios conseguiría tres y también más ítems para upgradear dichos equipamientos. Cosa que nos vendría increíblemente bien, pero que de momento está un poco fuera de nuestro alcance, porque entre el ping y que yo he de reconocer que voy bastante pocho en términos de equipamiento y en términos de básicamente la mejora de mis personajes, aún me queda mucho por hacer y mucho por aprender para poder ayudar y progresar con mis colegas en este tipo de modo de juego. Pero ahora no os preocupéis porque os voy a explicar cómo funciona. Como estáis viendo por aquí, tenemos los afix, afix que nos van a afectar en cada una de las dificultades dependiendo del piso en el que estemos. Si estamos en el piso 1 o 2, ninguno de estos afijos, es decir, ninguno de estos debufos o bufos extra que van a tener los aliados, van a estar activos. A partir del tercer piso empezaremos a tener debufos o bufos para los aliados, en este caso los cuales harán distintas cositas. En particular, a partir del piso 3, los villanos tendrían un daño aumentado de un 40% y cuando su vida baja del 20%, es decir, si por lo que sea estamos pegándole a un enemigo y lo dejamos al 20% de vida y no lo matamos, pues ese enemigo va a pegar muchísimo más. Con lo cual tiene que modificar un poquito nuestra forma de jugar esa semana, porque debemos hacer mucho focus al mismo objetivo y nunca dejar a varios objetivos a muchísima vida, porque podríamos peligrar en nuestra run. Luego el siguiente sería Thunder, que es que de vez en cuando aparece un rayito y lo tenemos que esquivar, no es muy pero que muy complicado. A partir del piso 9 aumenta el daño de los bosses un 20%. Ah, no. Boost bosses damage decrease by 20% y el ataque un 40%. O sea, básicamente te bustean a los bosses muchísimo más para que sean más complicados hacerlo. Y por último, el último afijo, que es el que yo aún no he hecho, que sería a partir de las 15, que son por así decirlo los pisos más difíciles, todos los villanos se transformarían incrementando su velocidad de movimiento y velocidad de ataque en un 100%, así como su ataque en un 40%. Como estaréis viendo por aquí, esto semana tras semana, o season tras season, se va a actualizar y parece ser que las seasons van a ser, pues básicamente cada semana. Aquí tenéis todas las opciones que tenemos de afijos y entiendo que se irán actualizando con el, básicamente la evolución del juego. Pero ya veis que la semana que viene tendremos unos afijos totalmente distintos y los podremos comentar en vídeos aparte, porque sinceramente esto me parece súper interesante, porque cambia mucho lo que es nuestra forma de jugar semana tras semana, o por lo menos yo creo que la cambia bastante. Aquí tendríamos el estrategi donde nos van a decir qué es lo que hacen cada uno de los bosses en cada uno de los mapas. En particular, pues un mapa tiene un boss, otro mapa tiene dos bosses y otro mapa tiene otros dos bosses totalmente distintos. Con lo cual es importante saberse sus mecánicas y es importante saber qué es lo que nos puede hacer para actuar en consecuencia. De nuevo, aquí es muy pero que muy importante saber dónde spawnean los enemigos, qué es lo que nos pueden hacer y cómo counterarlos. Y por otro lado, por aquí, pues bueno, tendríamos las misiones, las cuales vamos a ir completando en función a lo que vayamos progresando en nuestra aventura en el COP. Así que no hay mucho más que mencionar. Por otro lado, semana tras semana, también cada season, no sé si es cada season o cada ronda. De nuevo, esto, como el juego es prácticamente nuevo, aún no lo tengo del todo controlado, vamos a tener tres quirks que van a estar boosteadas. Eso quiere decir que esos personajes harán más daño. En este caso, la quirk o el quirk de Kirishima, de Momo y de Mineta van a estar boosteados en un 50% durante esta season de las COP. Así que si tenéis estos personajes, estáis de enhorabuena porque tendréis mayor facilidad para progresar. Luego tendríamos aquí el récord, que es básicamente lo que hemos conseguido en las últimas stages en las cuales hemos participado. Como veis, la última vez, pues yo conseguí un ítem legendario, cosa que se agradece bastante. Y bueno, básicamente aquí podríamos ver todo lo que veríamos. Y por último, aquí tendríamos información de nuestra llave. Llave que, como os he dicho, en mi caso está rota porque por el lag no pudimos jugar esa partida, nos tuvimos que salir y perdimos la llave. Y bueno, sin más, para crear vuestra propia sala, lo único que tenemos que hacer es aquí Create Team y tendríamos que poner nuestra llave. Insisto, yo la tengo rota. La voy a reparar porque seguramente la acabo utilizando en directo. Insisto, pasad por los directos, enlace en la descripción. Y como veis, en el piso 7 me están pidiendo 17.000 de CC. En el caso de que vayamos progresando, cada vez nos van a pedir más CC. Y aquí estáis viendo, pues bueno, las desventajas, los afijos que vamos a tener en cada una de las runs para que sepamos qué es lo que vamos a tener que enfrentarnos en ellos. Y bueno, no hay mucho más que mencionar. En el caso de que queramos invitar a nuestros amigos, simplemente le damos aquí a la más, buscamos a los amigos o buscamos a nuestros miembros de nuestra alianza. O en el caso de que simplemente queramos que se metan jugadores, pues le damos aquí a match y en algún momento acabarían apareciendo. Tengo entendido que se puede medio buguear porque puedes pedir gente que sea más de X nivel y eso es básicamente algo que está como medio bugueado. Como que estás pidiendo gente que tenga demasiado nivel y como no existe gente aún que tenga demasiado nivel, te acaban poniendo un bot. No recomiendo hacer eso simplemente porque creo que estropeas un poquito la experiencia de juego de este modo de juego, pero igualmente podéis hacerlo. Y básicamente lo que os recomiendo es jugar con tus colegas, intentar buscar colegas, que recordad, tenéis muchas cosas en la descripción, tenéis el Discord en la descripción, ahí os podéis unir y básicamente buscar a gente para jugar a esto porque hace falta comunicación, hace falta ponerse de acuerdo y sinceramente me parece una maravilla de modo de juego. Y para poneros el ejemplo, simplemente nos vamos a ir a una grabación que tengo del directo de hoy donde me he hecho esta llave que os estaba mencionando, así que sin más voy a compartiros pantalla para que lo veáis y veréis que bueno, que es súper súper interesante a pesar del lag. Esto también es otra cosa que os tengo que mencionar y es que por desgracia el juego funciona regular. El cazo del pasado está por ahí atrás, así que no le hagáis muchísimo caso, simplemente veréis que me meto aquí en Coop y me uno a Rasen, que en este caso sería su llave y como veréis pues accederé a una llave un poco complicada, que sería la del piso 12 que es la que hemos completado. Así que como veréis le damos aquí a Prep, nos ponemos aquí mamadísimos, ya estáis viendo que nos están pidiendo en el piso 12, que ni siquiera es el máximo, que el máximo te pide 25.000 de CC, 25.860 de CC, una auténtica barbaridad. Así que pues bueno, simplemente que tenemos que hacer, muy pero que muy sencillo, entrar, comunicarnos con nuestros aliados y básicamente intentar hacerlo lo más rápido posible. ¿Por qué hay que hacerlo lo más rápido posible? Pues bien gente, como estaréis viendo nada más empezar, que ahora os lo veréis sin ningún tipo de problema, aparte de spawnear, ahí veis los emotes del chat de Twitch apareciendo y demás, veréis que arriba a la derecha nos sale una información bastante interesante, que es el daño que estamos haciendo, también podemos mirar el progreso para que sepamos cuántos bosses nos quedan, pero en el momento que hayáis hecho cada uno de los mapas más de una vez, os aseguro que no vais a tener ningún tipo de problema. Y también estáis viendo justo debajo de ese recount, de eso de que nos va a decir cuánto daño llevamos hecho cada uno de nosotros, veréis que hay una barra que pone S, que básicamente esa barra cuando se vacíe pasará a ser A, después de que esa barra se vacíe, esa segunda barrita se vacíe pasaría a ser B, y en el caso de que esa última barra, la barra del B, se vacíe, perderemos la llave, es decir, la romperemos y no conseguiremos recompensas. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues básicamente hacer el evento en menos de 8 minutos, que es el tiempo límite que vamos a tener para hacer cada una de estas runs. Para ello, pues bueno, utilizar vuestros mejores personajes, utilizar a ser posible vuestro personaje busteado, ya os digo, en este caso, Momo, Mineta o Kirishima, y este tipo de información os lo iré dando en vídeos aparte, para que sepáis semana tras semana qué es lo que más renta utilizar, y sobre todo tener en cuenta también los afijos, esos pequeños detalles extra que vamos a tener en los enfrentamientos, para que sepamos enfrentarnos a ellos de la forma más inteligentemente posible. Así que sin más, ya veréis, es que no os lo puedo enseñar el ping, pero estaba jugando con un ping de prácticamente, creo que eran 400, 500 todo el rato, no sé qué está pasando con los servidores, gente, sinceramente van bastante regular, y como veréis, pues bueno, simplemente vamos a progresar un poquito para adelante, aquí justo creo que estoy muerto, no, justo aquí no, pero bueno, simplemente ir progresando, cada uno de los mapas es distinto, cada uno de los mapas tiene un spawn en particular, y lo único que tenemos que hacer es, muy pero que muy sencillo, intentar acabar antes de que se acabe el tiempo, que es en particular lo que conseguimos, a punto de perder, porque estáis viendo que aquí a falta de un minuto para que se acabase el enfrentamiento, estábamos con 22 barras de vida en el enemigo, pero por suerte logramos acabar con él. Lo que tengo que dejar de hacer es jugar en el emulador, porque parece ser que me va mucho más lagueado de lo que debería, en el teléfono me va bastante mejor, así que al final acabaré jugando en el teléfono también para hacer este tipo de cosas. En el teléfono estoy utilizando para jugar PvP, porque va bastante mejor, y como veis terminamos la run a básicamente 13 segundos de que se acabase el tiempo, y conseguimos las recompensas, que en este caso yo me gasto una llave de más, pensando que a lo mejor tendría alguna recompensa más interesante, pero como veréis, pues bueno, ahí vemos los daños, que voy muy por detrás, muy pero que muy por detrás, cosa que me avergüenza un poquito, y ahí veis el ítem legendario. Podéis tener mala suerte, porque creo que solo hay un ítem legendario en cada una de las veces que venimos aquí, y podéis tener mala suerte y no sacarlo, porque obviamente no siempre vamos a poder básicamente acceder a todas las recompensas, no siempre tenemos cartas suficientes para acceder a todas las recompensas, ¿no gente? Así que sin más, ya os digo, un evento súper, súper chulo, que me recuerda muchísimo a las míticas del WoW, de verdad me parece una completa maravilla, y que tengo unas ganas enormes de darle. Aquí es donde se farmea el equipamiento legendario, cada vez que consigamos pasarnos una de estas stage, pues conseguiremos la recompensa pertinente, y aparte también tendremos la recompensa de cada una de las season, para así poder ir aumentando nuestros tal. Vamos a salir de aquí, porque siempre que creamos una sala, se acaba llenando permanentemente, y si no sales, pues básicamente no consigues las recompensas. Y nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, hasta aquí la guía de cómo conseguir equipamiento legendario, y cómo funcionan estas stage. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido, y recordad que esto lo hago todos los días en directo. Bueno, por cierto, que esto no os lo he mencionado, sí que os lo he mencionado, pero no os lo he enseñado, como habéis visto, no cuesta nuestra estamina, sino que cuesta estamina, que es básicamente la energía de nuestros personajes. Cada personaje en rareza S, no, en rareza S no, creo que sí, cada personaje lo podemos utilizar hasta un máximo de dos veces. Así que, pues bueno, diariamente tenemos que intentar, pues bueno, si queremos farmear sobre todo el máximo equipamiento, y para así vender el que nos sobre, y conseguir más recursos, pues lo interesante sería intentar consumir la máxima estamina posible de cada uno de nuestros personajes diariamente, ¿vale gente? Así que, nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero, y yo me despido por aquí, nada más, nos vemos en los directos, y en más videitos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.